Hola, mi nombre es Emilio y pertenezco a la familia del Museo Interactivo Mirador, más conocido como MIM. Hoy les mostraremos un experimento con la electricidad estática, los materiales que utilizaremos son un tubo de PVC o cualquier cosa de plástico que tengamos en nuestra casa, por ejemplo una regla a una peineta, dos globos, una toalla y un hilo. El primer paso es colgar los globos con el hilo de forma que podamos alcanzar. El segundo paso es frotar enérgicamente el tubo con la toalla. ¿Quieren ver lo que pasa? Como ven se aleja. Prueben con otros materiales para ver qué pasa y que la ciencia no se detenga. Síganos en MIM en casa para ver más experimentos.